Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para despejar las sospechas que hay de corrupción sobre el anterior jefe del Estado? Muchas gracias, señora ministra. Adelante. Gracias, gracias, presidenta. Bueno, yo creo que en la mañana de hoy la señora vicepresidenta ha contestado a su compañero de fila a propósito del caso concreto que usted pregunta respecto al anterior jefe del Estado, en donde en su propia formulación de la pregunta lleva, señoría implícita, una premisa falsa en la que parece que este Gobierno pudiera conocer casos de corrupción sobre los que no presta atención o sobre los que no actúa con las autoridades judiciales como debería. Por tanto, señoría, lo que le puedo decir es que, como ha comentado esta mañana la vicepresidenta, el Gobierno de España, siempre que conoce alguna situación que se desvía de la legalidad, siempre que tiene conocimiento de alguna irregularidad, evidentemente la investiga y la pone en conocimiento de aquellos que tienen que actuar. Y, por tanto, quédese usted tranquila en el sentido de que, si en algún momento eso se conociera, por supuesto, este Gobierno actuaría. Muchas gracias. Gracias, señora Vera. Adelante. Pues la verdad, señora ministra, nos parecen ustedes muy dispuestos a investigar. La verdad que parece increíble que a día de hoy, un día como hoy además, le tengamos que recordar que el Gobierno está aquí y que usted, ministra, gracias no a nosotros, sino a un pueblo indignado que dijo que ya no quería más corrupción del Partido Popular, que ya no quería más impunidad y que ya no quería seguir pagándole los privilegios a unos pocos mientras echaban a las espaldas el peso de la crisis. La corrupción es corrupción, venga de donde venga. Si viene de la Casa Real es corrupción, si viene de los Borbones también es corrupción. Y hay que investigarlo por una cuestión de salud democrática, pero también por una cuestión de justicia social. Parece mentira que haya que recordarle que esta moción de censura también salió adelante no porque no queríamos más corrupción, sino también porque no queríamos más vetos del Partido Popular. Y llegan ustedes aquí y el primer veto que nos encontramos es el suyo, negándose a comparecer para esclarecer este asunto. El segundo que nos encontramos es la negativa del Partido Socialista, crear una comisión de investigación, que es lo que dicen ustedes que quieren hacer. Y es que hasta he tenido que cambiar la pregunta para hacérsela hoy porque también me la estaba vetando el Congreso. Yo, la verdad, no entiendo qué está pasando, señora ministra, y a mí me gustaría que lo explicase bien. ¿Por qué nos quieren poner una mordaza? Si es porque son casos que incomodan, como dice el señor Ávalos, o es porque de verdad no tienen ningún interés. Si es que nos están decepcionando demasiado. Es que el Partido Socialista ya decepcionó en lo que lleva de gobierno ya demasiado. Dijo Pedro Sánchez, por activa y por pasiva, que iba a publicar la lista de la gente que se había acogido a la amnistía inconstitucional de Montoro. Lo dijo por activa y por pasiva. Y llegó usted al Gobierno y lo primero que dice es que no se puede hacer. Y yo le pregunto, ¿lo ha intentado o no lo hace porque a lo mejor el rey emérito aparece en esa lista, señora ministra? ¿No lo ha hecho por qué? Y le insisto, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está pasando. Tenemos derecho a saber si el rey emérito eludió impuestos, si se ha llevado nuestro dinero de todos los ciudadanos a paraísos fiscales, si ha recibido mordidas por favorecer determinados contratos, porque la justicia no lo puede hacer, porque no se puede juzgar al rey y por eso lo tenemos que hacer nosotros en el ejercicio de nuestras funciones en el Congreso de los Diputados. No más impunidad, señora Montero. Desde luego, no con nuestro apoyo, nunca con nuestros votos, ministra. Gracias.